Saludos a mis televidentes de Noticias 24.7. Les saluda David Reyes en directo desde Washington, D.C. para entrevistar en esta ocasión a la comisionada de Puerto Rico, residente acá en Washington, a quien agradecemos este espacio que nos brinda. Gracias por estar acá. Claro que sí, porque queremos conocer muchas de las gestiones que se realizan sabiendo que Puerto Rico está precisamente en un momento muy difícil, pero que va a ser rescatado. Eso es así. De hecho, yo creo que si algo positivo ha tenido el huracán, que creo que no es mucho, es el que todo el mundo en la nación americana ahora sabe que Puerto Rico somos ciudadanos americanos. Y eso ayuda también a darle seguimiento y a poder abrir puertas. Yo te tengo que decir que la cantidad de congresistas, senadores, que me llaman y me dicen cómo ayudo, qué tenemos que hacer. Anoche yo estaba en un fundraising del gobernador de Virginia a favor de Puerto Rico. Así que esos son los tipos de cosas que ocurren en situaciones como esta. Y en la agenda congresional, pues unas bien amplias. Obviamente ya nosotros hemos conseguido desde el primer huracán Irma hasta acá, en asignaciones directas a Puerto Rico, más de 445 millones de dólares. En distintos municipios, distintas agencias para vivienda, desarrollo, FEMA, específicamente lo que tiene que ver con las labores de emergencia. O sea, obviamente esos son del huracán Pacá. Antes de eso teníamos aproximadamente casi un billón de dólares. Y esto sin contar las asignaciones ya aprobadas de los 15 mil millones de dólares que se aprobaron para el huracán Irma, que ahí estaban divididos en 450 millones para los pequeños y medianos negocios, para que pudieran hacer préstamos por desastre, de los cuales Puerto Rico se beneficia. Ahí no están incluidos los 7 mil millones de dólares de vivienda a nivel federal, de los que Puerto Rico también tiene acceso a esos fondos. Y los más de 7.44 billones de dólares que se aprobaron para FEMA, de los que Puerto Rico se benefició. No en su totalidad, pero en gran parte. Y la segunda aprobación que tuvimos hace unas semanas en la Cámara, de 36 mil millones de dólares, de los cuales 4.900 son para Puerto Rico, para darnos liquidez, para poder pagar nóminas, las pensiones y las labores de rescate. Porque, como sabemos, el gobierno de Puerto Rico no iba a tener recursos a partir de noviembre. 150 millones de dólares para el pareo de programas federales. Y, bien importante, más de 13.700 millones de dólares para FEMA, que es básicamente quien está pagando todas las labores que hacen los municipios y el gobierno estatal. Ellos hacen la obra y le piden a FEMA el reembolso de ese dinero. Eso está pasando también con el Cuerpo de Ingenieros. Esa medida se aprobó en la Cámara, el Senado la está viendo. Todavía no se consideraron el floor. Hoy estaban precisamente aprobando las resoluciones de presupuesto. En términos de la presencia del gobernador de Puerto Rico acá, en esfuerzos paralelos para poder conseguir unos objetivos para que, sobre todo, pues, aquellas palabras, aquellos compromisos que se dieron directamente en la isla ante una visita histórica de un presidente, un vicepresidente, un presidente cameral a nivel, pues, de los Estados Unidos, una gran cantidad de delegaciones congresistas, obviamente su persona siempre presente. Combinar todos estos esfuerzos pone en los ojos del mundo sobre Puerto Rico, pero también ese aspecto provoca de que se preste más atención a que, cuando se menciona Puerto Rico, pues, la ayuda pueda ser más viable. ¿Eso ha cambiado el panorama? Yo creo que la visita del gobernador es buena para Puerto Rico. Esto ayuda a mantener el preseo, ¿verdad?, la presión sobre la necesidad de estas ayudas. Mira, cuando hace una semana logré que el presidente viniera a Puerto Rico, logré que el vicepresidente fuera. Traje una delegación del presidente de la Comisión de Transportación del Senado en una comisión bipartita, luego el presidente de la Cámara Federal. Este fin de semana voy con otra delegación de Cámara y Senado y yo voy a seguir llevando delegaciones porque en la medida que la gente pise Puerto Rico y vea lo que está pasando, el compromiso se convierte en uno directo y tenemos que convertir ese compromiso en acciones concretas. Y por eso, estas visitas, las que el gobernador ha tenido en la reunión con el presidente, hoy es importante porque le da seguimiento, que las cosas no se detengan en la cadena automáticamente burocrática que siempre hay en los gobiernos y que las ayudas puedan llegar a la gente. Así que esto es importante, estamos por todos los lados en el Congreso, las agencias federales, haciendo lo que Puerto Rico necesita en este momento de necesidad. Hay miles de millones de dólares que están involucrados en todo este proceso y estas iniciativas, pero también existe esa misma cantidad de intensidad en cuanto a la transparencia para la utilización de este dinero, de manera que Puerto Rico pueda beneficiarse de forma directa y sin que haya malos entendidos en el proceder. Mire, yo creo que esa es la pregunta más inteligente que me han hecho a mí, ¿verdad? En los últimos días. Siempre va a haber una, ante la situación fiscal que vive en Puerto Rico, hay quienes cuestionan si el dinero debe estar manejando el gobierno, si debe haber otra entidad en el medio, si la Junta de Supervisión debe estar manejando este dinero. Yo creo que mientras más rápido el gobierno tenga los fondos, más rápido las ayudas salen. Mientras más trabas le pongas a esto por la burocracia, las ayudas no van a llegar a donde tienen que llegar. Obviamente, la manera que se pueda hacer un proceso transparente, donde haya un accountability, un ajuste de cuentas y la gente sepa, dinero que entró por aquí, tanto se gastó, este grupo lo está filtrando, lo está haciendo público, se está haciendo conforme al regreso y reglamento, va a ayudar no solamente al manejo eficiente en la isla, sino que permite que a nivel federal haya más asignaciones de fondos porque principalmente esa es una de las grandes preocupaciones que se tienen de que se asignen fondos y que no llegue o no se manejen bien. Sabemos que hay unos congresistas, algunos de ellos que no votaron favoreciendo la gestión de Puerto Rico, la mayoría sí lo hizo y por eso pues se pudo ejecutar. Ahora obviamente va al Senado, pero más allá de eso, ¿has tenido conversaciones con algunos de estos congresistas? Sí, de hecho, uno de ellos es el congresista Sean Duffy, quien es el vicepresidente del caucus que fundé Amigos de Puerto Rico y él votó en contra de esa medida, no por Puerto Rico, sino porque estaba incluido el que se le pordonara una deuda de 16 mil millones de dólares al Fondo de Inundaciones y la mayoría, por no decir que todos los que votaron en contra, votaron en contra de eso, es que esos proyectos ya venían, se habían sometido a consideración y había tenido los votos en contra y lo que hicieron fue que los metieron en este proyecto para obviamente provocar, esto es una técnica legislativa, provocar el que se aprobara bipartitamente y obviamente por eso votó en contra, pero Duffy ha estado comprometido con Puerto Rico, no de ahora, siempre y de hecho va el sábado a la isla y es una de las personas que me ha estado ayudando a mí en todo este proceso. Lo mismo pasó con French Hill y otros congresistas, así que obviamente ese paquete contenía muchas más cosas, unas cosas para California, el perdón de 16 mil millones de dólares de un fondo que hay proyectos aquí para reestructurar, así que no podemos ver esto como que le votaron en contra a Puerto Rico porque esa no es la realidad, la realidad aquí es que tenemos que conseguir más y más en distintos programas, en distintos paquetes económicos y estos son los congresistas que nos están ayudando a hacer que eso ocurra. Por último y no menos importante, hoy el presidente, bueno, en la reunión que sostuvo con el gobernador, establece primero en Puerto Rico el factor Catrina, comparándolo con un número de muertes y comparación sobre lo que sucedió en Puerto Rico y lo que pueda estar representando eventualmente. Pero hoy, por el contrario, destacaba la gran magnitud del efecto que trajo el fenómeno en Puerto Rico y las acciones que el gobierno deberá tomar, el gobierno a nivel federal y su propia presidencia y sus propias acciones de equipo para poder lograr beneficiar a Puerto Rico. ¿Esto es cónsono? ¿Esto se da bajo una dinámica de qué tipo? Mira, el presidente tiene una personalidad bien distinta a lo que uno espera, ¿verdad? De las figuras políticas que generalmente son, como dicen en la calle, politically correct. El presidente no anda en un libreto. O sea, que lo que él dice, lo que piensa, lo dice, sin la consecuencia de si se debió decir o no se debió decir. Una cosa es eso, una cosa es leer los tuits. Mi experiencia con él, por lo menos en las reuniones que tuvimos en el Air Force One, es que se sentó, me preguntó, me escuchó y me preguntaba más. Dime cómo ayudamos. Yo decía, por ejemplo, en este programa no estamos cualificando para ayudas porque somos un territorio. Ahí llamó el jefe, el chief of staff y le dijo, hay que dar la instrucción, quiero que todos los programas de desastre apliquen a Puerto Rico, eso no puede ocurrir. O sea, fue una persona que atendió la queja, la solicitud, la diligenció, las cosas que se le pidieron, todas las concedió. Me preguntaba del ánimo de la gente, cómo estaba la gente en la calle, qué más se podía hacer, que por eso estaba enviando las tropas. O sea, que la persona que por lo menos estuvo one on one conmigo y con su gabinete, porque ya había más de seis jefes de agencia federal, es una persona totalmente distinta, ¿verdad?, a lo que se proyecta en términos de un tuit o las controversias públicas que todos sabemos dónde están. Lo que a Puerto Rico le es importante, no es si el presidente tuiteó o no tuiteó, no debe ser si dijo o no dijo. Lo importante para nosotros debe ser, vamos a recibir las ayudas, van a llegar los fondos, estamos recibiendo las ayudas de las agencias federales en la isla y por eso el gobernador y yo nos hemos concentrado en eso, en hacer que las cosas pasen, de la palabra ir a la ejecución. Si nosotros obtenemos esto y podemos mantener el respaldo que hemos estado teniendo de la Casa Blanca, de las agencias federales, del Congreso, Puerto Rico va a echar para adelante. Así que yo, a veces, yo sé que hay mucha gente que quiere ponernos a paliar o, miren, lo importante aquí no debe ser el estilo, debe ser el contenido de lo que vamos a lograr para la isla. De mismo modo, en Puerto Rico se han superado aspectos políticos partidistas donde ha habido una integración, inclusive de exgobernadores, hay un frente por Puerto Rico, hemos visto representantes uniéndose en esfuerzos comunes. Es decir, ¿cuál sería el mensaje en este momento pensando que Puerto Rico lo que necesita es levantarse y cada uno seguir poniendo lo mejor de sí para que podamos tener nuestra isla tan bonita y tan especial como siempre ha sido? Mira, yo creo que lo más impactante de todo esto es que todos hemos conocido a nuestros vecinos. Todos hemos visto cómo la gente ha estado removiendo escombros, cómo llevan a la gente al hospital, cómo cocinan para la comunidad. Yo lo he vivido en carne propia, yo estuve en un huracán en Puerto Rico. Así que yo he visto las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, artistas, el gobierno, los municipios, líderes de todos los partidos, dejar a un lado esos sombreros y enrollarse las mangas y trabajar. En este momento en el que Puerto Rico está, nosotros no podemos hacer menos. Si acá en la nación los más de 5 millones de puertorriqueños que ya hay viviendo aquí se han unido y están enviando agua, están enviando comida, los estados están haciendo lo propio, el liderato político, nosotros no debemos hacer menos. Así que yo creo que el que esté pendiente a la crítica, si no es constructiva, mire, la gente no tiene tiempo para eso ahora, la gente quiere un techo, la gente quiere tener agua, la gente quiere tener luz, la gente quiere poder ir al supermercado y hacer su compra, quiere ir a la gasolinera y no tiene que hacer una fila, la gente quiere tener acceso a que si tiene una situación de salud pueda ir a un hospital y se pueda atender, por lo menos eso es lo que estoy atendiendo aquí. Así que hay gente que las cosas pequeñas les ocupan gran parte de su tiempo. Para nosotros los funcionarios debe ser lograr no solamente normalizar la situación de la isla, sino que logremos a su vez reconstruir en un tiempo corto para que la gente no se tenga que ir. Y si la gente se va es que sea porque quieren, no porque se tienen que ir, porque no tienen acceso a las cosas básicas. Y eso, a mí como puertorriqueño, es lo más que me preocupa y para eso estoy trabajando duro. Perfecto. Gracias por el tiempo que siempre nos presta, por la disposición para poder realizar esta entrevista. Y obviamente el llamado a que Puerto Rico ponte en pie sigue siendo parte de nuestra gran insignia a nivel corporativo a WIPR, unido obviamente a los esfuerzos de Unidos por Puerto Rico. Así que muchas gracias a una vez más, comisionada. Gracias a ustedes por venir y por mantener al pueblo de Puerto Rico informado, porque siempre han estado en radio y en televisión haciendo lo propio. Y con mucho gusto lo seguimos haciendo en nuestra vocación. Muchas gracias, comisionada. Por nuestra parte, entregamos a nuestras ejecuciones, a nuestras plataformas, a todo lo que estamos haciendo para ustedes en Noticias 24.7 y en WIPR Televisión.